Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Project Zomboid Hoy nos vamos a la aventura, nos vamos de luteo y vamos a seguir, bueno, explorando las casas Bueno, básicamente toda la ciudad, pero bueno, normalmente hacemos más hincapié en las casas Que es lo que más hay en Project Zomboid En zonas donde no hemos estado hasta ahora, así que vamos a verlo Vamos, que nos vamos a la aventura Y nos vamos a ir ¿Por dónde nos vamos a ir? Vamos a irnos por detrás Vaya día de perro hace, no se ve nada Vamos por aquí Todas estas, mira, aquí hay un señor muerto Todas estas cabañas o como sean Están ya desmontadas Bueno, aquí lo único que no vimos Bueno, todas esas no las hemos visto Voy a quitar esto de aquí Y eso no lo vi Hay mucho zombi aquí, eh ¡Hostia! Hay mucho, mucho zombi, eh Mira, 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 mira tú Tres, cuatro por aquí Y otro grupo por ahí, uff ¿Y esto? Madre mía, tú Pero cuánto Hola, buenas A ver, me lo voy trayendo para acá Lo voy alejando de esta zona Esta zona ya la estuvimos visitando Probablemente haya alguna casa en la que pueda desmontar algo Pero creo que esta zona de casas Creo que esta zona de casas, no sé si la llegamos a ver Bueno, por ahí tengo unos pocos Aquí me vienen dos Vamos a jugar aquí un poco alrededor de esto Aquí hay otro No, hay varios, eh Vale, a ver si con suerte alguno de estos Tiene, no va a tener Zombi londinense Te alejas mucho, ¿no? Como que se me alejo mucho Ahí estamos Uh, antidepresivos Nice Dámelo Creo que esto ya lo looteamos Sí, esto ya lo looteamos enterísimo Igual que lo del Corman Medics Que es lo más parecido a Ya ha dejado de ser un lancero Sí, no He dejado de ser un lancero porque Esto está cerrado He dejado de ser un lancero porque es que Guía para vehículos comerciales Esto ya está leído Porque tengo que andar buscando los materiales Y me duran muy poco Y al final El peso es mucho Aparte que Contra pocos grupos de zombies Está genial Contra grupos reducidos Las lanzas molan muchísimo Pero contra grupos grandes Son una putada Mira, aquí hay un señor dentro Hola señor O señora Nada afuera Güey Al suelo al lado Eh, eh Venga, hombre Ya cuando empiezo a hacer la macarena Aquí el muñeco Ya me pongo nervioso Nada Todo muerto Creo que cae otro, eh Puede ser que hubiera otro aquí No, no hay otro Un libro Una berenjena podrida Una compresa fría Una hamburguesa podrida Una pieza podrida Pues tiene muy buena pinta El dibujito Desde luego Sal Esto lo vamos a desmontar Oh no Que me he dejado, tío Porque no puedo desmontarlo Ah, sí, sí que puedo Si la matas dentro de la casa Te puede dar la llave de la casa Fuera también, ¿no? En teoría Pum Venga, pues dame los clavos Que es lo que me interesa Los clavos son Desmontar la televisión Para seguir subiendo electrónica A ver Estoy cerca de subir electrónica, eh O sea que igual 61,75 Vamos a ver No me ha dado materiales 64,75 Tampoco se me sube gran cosa La verdad Pero bueno Las camas, las camas, las camas, gente Las camas son la clave Desmontamos la cama grande Para seguir subiendo carpintería Claro está Y clavos Hombre, los clavos nunca vienen mal, eh Porque hacen falta para todo Oliculares, tal, tal, tal No sé qué Venga, vale Bueno, pues seguimos nuestra aventura Eh ¿Estas casas las llegué a mirar? No lo sé Podemos mirar ya que estamos aquí Ya que hemos venido Nos venimos de aventura a esta zona, ¿no? Eh No es lo que yo quería Esto no es el que yo quería La tonfa, tíos Y para texto de primaria Ahí estamos Vale, han salido por aquí Estas casas No sé si algunas las miramos en su día Al suelo Venga, vamos a intentar ahorrar La mayor cantidad de armas Eh Posible Porque cuando están en el suelo Puedo pisarlos ahí ya Además que mueren de una Vale, nada Por aquí Aquí hay unos pocos Esto no lo hemos llegado a mirar, ¿no? O sea Nos hemos ido Mucho más hacia Hacia la izquierda Es que creo que no tengo el mapa Para tu casa Creo que no Creo que estas casas A ver Probablemente las looteáramos Carpintería intermedia Lo tengo Sile Sile, sile, sile Nole, nole Nada por aquí Nada por allí No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay Pues no hay nada Bueno, vamos a montar La fancy bed Va, ahí va Los ruidos Clavos para el chache ¿Soy yo? Últimamente estoy escuchando Muchos más ruidos Desmontar la fancy bed Uy, uy Que poco me gusta Desmontarla desde ahí ¿Qué pasa? Que no tienes Tres sitios para desmontarla Ah, mira Oh, la señora Tres refuerzos Tío Diez clavos Vamos a desmontar Esto Eso fue Comodo Ya como Complemento Hola Chaval No, si cuando dice salir Clavo Madre Qué amor hermoso Pues nada Sigamos buscando Ostras Pedrín Eh A ver Lo primero Lo primero Tú La tonfa Ahí estamos Bueno ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Se ha asustado el muñeco Ahora sí Eso es lo que estaba buscando Un buen empujón Para llevarme a los cuatro Por delante No tendré la suerte De que tengan Estos las revistas En algún lado No Se resiste Del avance De la tecnología Para nosotros Tenemos que seguir a oscuras Por lo que veo Hola Mira Adelante Bueno En verdad no Madre mía Si no lleva más aro Uy Histo una carne en lata Por ahí Pues No Aquí no hemos venido Filete podrido Col podrida Pimiento podrido Bueno Una pena Aquí hubiéramos pillado Comida fresca En su día Por favor Agricultura intermedia Cocina avanzada Revista Revista Normal Y corriente Creo que no tengo Ninguno de los dos Creo que No Si el de agricultura Juraría que sí Ay mira que hay otro Electricidad para expertos No 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 me ayuda Pajarita CD Falda larga En fin Hay veces A veces suena la música Y no sabes si es ruido del juego O es la música Más clavos Aquí vamos Tonfa A ver lo que hay por aquí Libro Primero auxilio Trampa avanzada Bueno no está mal El primer auxilio Para expertos Me da igual Y una almohada Esto es desmontarlo Desmonta Desmonta Ahí va clavos Y tablones Pero bueno Los tablones Se pueden conseguir Si tuviera un hacha Si tuviera un hacha Sobre todo Los podría conseguir Vale Vamos a comer Vamos a comernos La carne en lata Por darnos un capricho Comete toda la carne en lata Y el cuenco Mételo en la mochila Ahí estamos Habitación pequeña Desmontamos la cama Clavos Coche de juguete Y en el baño Que no he ido al baño No pero no hay nada Pensaba que habría algo Pero no La tonfa Ahí por favor De hecho La voy a poner ahí Para tenerla En acceso rápido Mejor Bueno pues Una pena Seguimos sin encontrar nada A ver esta casa A ver este grupo de casa A ver si tenemos suerte En alguna de estas Que desde luego Parece que no La fortuna No quiere estar De nuestro lado Hola Hola Un mazo de madera Me suena Palomita de microondas Me suena Que te cagas esto Carpintería para expertos Pegamiento para madera Mira Esto me viene bien Para reparar Esto lo puedo Enmontar el horno No Necesito un soplete Bacon podrido Mira Tela antigua Desmontarla Vaya día Tú De lluvia Y esto Lo vamos a desmontar También He visto pasar Un zombie por aquí O me lo he fumado yo Y aquí Mira No no si Si que ha pasado A ver Arrastrarse Para tu caso Van a ir Ayala Que tal Nada Que seguimos Seguimos con Nones Hostia Que susto Ese se ha quedado pillado Mira que bien me viene Venga Te voy a ayudar Nada aquí Nada aquí Nada aquí Una bolsa de basura Pa' tu casa Encontraré algún día Papi higiénico Tal 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 No tengo la llave Ni tengo la habilidad Para apuntearlo Así que Como si no tuviera nada Me iba yo Para los zombies Como si esto fuera Uy Uy Aquella zona Mira Ahí hay un zombie Sal 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 Ah chaval Tormentón Mira esa Hostia Hay una horda ahí O que Y esos tres A santo de que La otra no se ha engaído La otra no se ha engaído Quédate ahí Quédate ahí Que no se levante la otra Pues ya estaría ¿Y tu colega? Ah mira Se ha quedado aquí esperando Que apaña Mira Llave de la casa ¿Y otra? ¿Y otro? Pues bueno ¿Y esto? Mira ¿Están viendo desde el otro lado? ¿Cómo va el rollo? Venga 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 Se ha ido al suelo ya Está muerto ¿Ya? ¿No hemos cansado de venir? Ah es que hay un grupo ahí Por eso viene Bueno queda uno O sea que ya Esta llave de casa Esta llave de casa Y vi a todos juntos aquí Al parecer A ver Siete y media de la tarde Se me está yendo el día Entre explorar y lutear De verdad lo que veníamos a hacer ¿No? Explorar y lutear Dos más No Cuando hace el movimiento En falso de esos Dios Ya es que los veo Ya es que los detecto Cuando veo que hace un golpe De estos que no iba A ningún lado Tiemblo Vamos Revista normal y corriente A este buzo lo he mirado Si Pero no Bueno vamos a mirar la casa Que hemos venido a esto A ver De hecho se me quedó un zombie aquí No Hay un par de zombies ahí todavía Pero Hay que ir al baño Que no me fío demasiado Vaya a ser que entre Me pillen por sorpresa Mira voy a salir a matarlo Venid Joder Son más de los que creía Si no Esa zona la he visto De refilón No la hemos llegado A ver Ya está Ya estaría Ahora creo que sí Vamos a desmontar la tele Que no suba el nivel De electrónica Y a muerte A fallar conseguí objetos Pero bueno Mira tomates en lata Ni tan mal Estoy cultivando tomates Pero oye Tener uno en lata Tampoco viene mal Poción de tarta podrida Como no Ya está todo podrido aquí Porta alimentos Que tiene algo Gaseosa Vale Y ahí Tampoco hay gran cosa Cama de dormitorio Desmontar ¿Cuántos días Hay zombies muertos? Pues... Un mes Y 23 días Y 770 zombies muertos Llevamos ya Hola ¿Qué es? Keitar Patocrítico limitado Cuando se usa Con una sola mano O ciclavos Pues no sé Lo que era eso Tú pero Me alegro De haberlo encontrado Mira Aquí viene ya El que faltaba Son las 9 de la noche O sea que ya Poco nos quedaba Por mirar hoy Muertísimo Pues ya estaría Qué pena Que no hay libros Eh... ¿Qué me he dejado? Me dejo la casa quemada Y en esta manzana Ya no hay mucho más Me he ido pa' él Eh... Pero vamos En forma de pincho Me he ido pa' él Esta dos ya la hemos mirado Y la de Iatria También Bueno pues Tendremos que venir por aquí Un teclado electrónico Keilar Es que al llamarse Keilar solo ¡No! No, no, no Que la lío Solo quiero tirar la lata Bueno nos vamos Ahora que arranque A la primera Perfecto Hay que venir Por aquí Por esta zona Por esa zona de ahí Al norte Ahí hay que ir Todo eso está sin mirar Pero bueno ¿Y ese susto? ¿Tan random? Hasta luego Hasta luego Mira que he matado Zombies ahí Y siguen apareciendo Ala Atropellado Vaya día de lluvia Macho Bueno Loot Te quedo Supongo que es un arma Y ya está Así que vamos a dejarlo ahí Con el resto de armas Ah vale Una Una guitarra De De teclas Esa Como la de Guitar Hero Y esa movida Vale, vale, vale Ahora si lo he entendido Lo de Keitar Vale Los tomates en lata Y en la mochila Que tenemos La bolsa de basura La gaseosa La puedo dejar aquí Con todas las bebidas Antidepresivos Antidepresivos Que esto lo vamos a dejar arriba El pegamento Mira, concina avanzada No sé si estos dos libros los tengo Creo que no Pero Y el de trampas avanzadas Ah, sí Mira El de concina avanzada Lo tenía Y el de trampa avanzada No Bueno Pues ya está Al final Apagaste la barbacoa Sí Está apagada No tenemos Tal Voy a hacer las palomitas ¿Las puedo hacer aquí? Pregunto Sí, sí Que se pueden hacer Apaga Cómetelo todo No sé cuánto Alimento Cuánto van a alimentar Vale Lo suficiente Para quitarme el hambre Ah Yo tenía una linterna Por aquí, ¿no? Sí Equipaje de secundaria Y enciéndela Colócale la pila Ahora Vale El pegamento Vamos ahí Los clavos también Ya cogeré clavos nuevos La sal Va aquí La valla me la llevo Y los antidepresivos Y los antidepresivos Los dejamos arriba En las medicinas Y a descansar Estoy triste Busca una manera De mejorar Tu estado de ánimo No sé si tenía algo Aquí para leer Radio Mira, una revista Reducción de estrés Reducción del aburrimiento No, pero no me Quita La tristeza Vale, pues ya está Palomita barbacoa Deja la abierta Que más da Y A sobar ¿Por qué? Ah, bueno, no Es el antidepresivo Un momento Estoy apenado Si me tengo un antidepresivo Igual me vale, ¿no? Why not Fuera Y Ah, que me he metido En la habitación Que no eres tú Y la cama ha desaparecido A sobar Un día provechoso Y mojado Bueno, chicos Pues seguimos recolectando cositas Zona donde no hemos pasado Estamos encontrando algo De comida no perecedera En latas Que no está mal Algunos que otros libros Bueno, vamos a ir buscando El generador O sea, la revista del generador Sigue sin aparecer Así que, bueno Pues seguiremos buscando En fin, hasta aquí el capítulo de hoy Pues podéis pasaros por Twitch Para ver las series Cuando las estoy grabando En directo Diez y media hora española Más o menos Por la noche Podéis haceros miembros en YouTube Para ver todos esos directos Muchísimo antes de que suba Los vídeos editados Y si no, pues podéis apoyarme Como siempre Con los likes Con las suscripciones Con los comentarios Compartiendo los vídeos Y ese tipo de cosas Pues que siempre nos ayudan A crecer Muchísimas gracias por estar ahí Nos veremos en el próximo vídeo Chicos Sed buenos Y adiós ¡Suscríbete!